3, 4, 1, 2, 3 porque arriba ya se está y el todo mirará cuidadito mis oídos a dormir cuidadito mis boquitas a labrar cuidadito mis boquitas a labrar porque arriba ya se está y el todo mirará cuidadito mis boquitas a labrar cuidadito mis boquitas a labrar cuidadito mis boquitas a labrar porque arriba ya se está y el todo mirará cuidadito mis boquitas a labrar cuidadito mis boquitas a labrar cuidadito mis boquitas a labrar Porque arriba Dios está y el todo mirará, fidelito mis piesitos al andar, fidelito el corazón que empiezas tú, fidelito el corazón que empiezas tú. Porque arriba Dios está y el todo mirará, fidelito el corazón que empiezas tú. Fidelito el corazón que empiezas tú, fidelito el corazón que empiezas tú. Porque arriba Dios está y el todo mirará, fidelito el corazón que empiezas tú, fidelito el corazón que empiezas tú.